Para vivir sanos, presta atención, lavémonos las manos con agua y jabón, agua y jabón. Lavarse las manos es gran prevención. Agua y jabón, agua y jabón. Que salga espumita frotando un montón. Agua y jabón, agua y jabón. Por 20 segundos con gran decisión. Para evitar enfermedades, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Es un mensaje del MinSA y Alicorp.